Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título y como estáis viendo a mi derecha, hoy traigo el review de la equipación del Let's United una camiseta que me ha mandado Cacagol y que si queréis conseguir os dejo en la primera línea de la descripción el link a la página, en la segunda el link a esta camiseta en concreto y en la tercera os voy a dejar un vídeo en el que respondo a las preguntas más frecuentes que me soléis hacer Tema de envío, de 2 a 5 semanas totalmente gratuito a países como España, Argentina, México el resto de países no sé si llegas, entonces podéis preguntarles a ellos al Instagram o WhatsApp que os estoy dejando aquí en pantalla también decir que el tema del precio de esta camiseta ha sido alrededor de unos 15€ que está bastante bien es una camiseta en fan version, como siempre digo evidentemente es falsa y es una talla M y si queréis saber si es fiable en la página Cacagol podéis consultar mi canal hay vídeos como la review de esta camiseta que os dejo por aquí y vais a ver que todas las camisetas son de muy buena calidad ya sea en fan version, ya sea en player version y que está muy bien así que bueno, si queréis comprar os dejo ahí el consejo antes de empezar el vídeo solo te voy a pedir que te suscribas, que des un like, que actives la campanita para que te recuerde que todos los días a las 7 horas españolas subo vídeo también déjame en comentarios quién es el entrenador de este gran equipo de Let's United me lo hagas en los comentarios y ahora sin más, vamos a empezar bueno, vamos a comenzar hablando de la camiseta de Let's United como he dicho es en fan version, vale, es la versión fan, la versión aficionado pero está súper bien hecha a nivel de material, o sea, me ha flipado sobre todo tiene como cuadraditos que parece más bien una player pero luego la tocas y sí que se ve ese material más duro de las fan version ahora sí es un material que como digo está muy bien, también un poquito elástico y me gusta bastante, o sea, de verdad que parece bastante original y estoy súper encantado con el material, creo que han hecho muy buen material a nivel de diseño, camiseta clásica, una camiseta con rayas en verde, en azul que está bastante bien, además las pertinas las hacemos también en azul el cuello este en V también en azul, está bastante bien y con detalles en dorado, nos encontramos en la Adidas, en el escudo de Let's también un poquito la publicidad que está bastante bien y en las tres rayas de Adidas, lo cual hace que la camiseta pues la verdad que se vea bastante bien y luzca es bastante simple, pero a mí me gustaba esta combinación de colores y por eso decidí adquirirla con la página de Cacagol si nos centramos ya en el escudo, vemos el escudo como digo dorado y aquí sí que lo noto un poco pequeño sí que es verdad que es un poco pequeño yo creo en comparación de otros yo no sé si es porque Cacagol o las páginas chinas lo hacen así o porque realmente el escudo de Let's en las camisetas es así la verdad es que no he tenido oportunidad de ver una camiseta de Let's en persona entonces no sé decir, no sé decir lo que sí que sé decir es que la Adidas está perfectamente bien cosido en dorado, al ser fan como digo, está cosido, no es pegatina y queda bastante bien, al igual que queda bastante bien la publicidad de Svotop que creo que integra perfectamente la camiseta con este blanco y luego sobre todo con aquí con la figurita esta en blanco, en dorado, creo que queda muy muy bien y luego en la parte de abajo como siempre encontramos la tecnología que Adidas utiliza para esta camiseta que en este caso es AeroReady, ya sabéis que esta es una camiseta falsa y que no utilizará esta tecnología pero que la pegatina de los chinos pues sí que la ponen nos vamos a las mangas encontramos el parche de la Premier League que está bastante bien como digo, las mangas también son rayadas en este azul y verde que queda guay y las pretinas en azul creo que también quedan muy bien igual en dorado hubiesen quedado mejor pero bueno, aún así no están mal y luego la manga izquierda sí que no encontramos ningún parche el tema del cuello ya lo hemos comentado antes es un cuello en azul, en pico creo que queda bastante bastante bien me gustan bastante estos cuellos que hacía Adidas y nos vemos ya a la parte de atrás para que veáis cómo queda el final del cuello en azul que queda bastante bien y luego el jugador que me he comprado Pablo Hernández jugador que estuvo en el Getafe que estuvo en el Valencia me flipa, español y está bastante bien no me han puesto la tilde pero bueno, no pasa nada y como digo, la tipografía de la Premier muy muy chula con el 19 parches de la Premier y luego la parte de abajo sí que no encontramos nada lo que sí que encontramos en la parte de arriba es esta... es que no sé exactamente qué es creo que es una flor, ¿no? que tiene el escudo del Let's el pepe escudo del Let's la tiene en su escudo, como digo y me podéis dejar en comentarios también qué es porque no lo sé al igual que me podéis dejar como os he dicho antes quién es el entrenador del Let's que es un entrenador de lazo y también si conocéis a Pablo Hernández que es un jugador que, como digo jugó en la Liga Española y era bastante bueno y ahora en el Let's creo que últimamente está jugando menos pero sí que ha estado bastante tiempo en el Let's y ha jugado bastante sobre todo en Championship así como chicos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado mucho si ha sido así ya sabéis que podéis regalarme una suscripción dejadme un like activad la campanita para que os recuerde que todos los días salas y otra española subo vídeo recordad que esto es por vosotros y para vosotros cuanto más apoyéis más veces vendrán las marcas y más productos podré enseñar yo y hacer reviews en el canal si te ha gustado mucho la camiseta tienes el link a la página de Cacagol en la descripción también tienes el link a esta camiseta en concreto y también te voy a dejar un vídeo en el que respondo a las preguntas que mayormente me haces que es cuánto tarda el envío de 2 a 5 semanas totalmente gratuito a países como España Argentina, México otros países tienes que consultar aquí en el Whatsapp y en el Instagram de Cacagol tema del pago creo que solo se puede pagar con Paypal yo nunca he tenido ningún problema así que lo recomiendo pero bueno si no preguntarles a ellos por los Whatsapp que os van a informar mejor y bueno el precio de la camiseta como os he dicho ronda los 15€ si no recuerdo mal así que nada disfrutarla la verdad es que es un camisetón a mi me gusta bastante y como digo si queréis adquirirla pues ya sabéis lo que tenéis que hacer de nuevo daros las gracias por estar ahí un día más os recuerdo que os podéis suscribir aquí a mi izquierda podéis irme a mi Instagram donde también podéis hacer preguntitas aquí debajo os voy a dejar la review de la segunda camiseta de Liverpool esta es la primera yo os voy a dejar la review de la segunda para que seguís viendo la calidad de la página que es bastante recomendable y nada como digo muchísimas gracias por estar ahí que todo esto es gracias a vosotros y que nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós